Son las 9, las 8 en Canarias. El funeral de Estado en memoria de Adolfo Suárez será el próximo lunes a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Acaba de confirmarlo el Palacio de la Montoya. En los próximos minutos está previsto que los restos mortales del presidente del gobierno salgan... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!